Nosotros seguimos funcionando en San Carlos Sud, con nuestra sede habitual, digamos, con la que venimos trabajando, y bueno, en virtud de la demanda que tuvimos y de las necesidades que teníamos también como institución, estuvimos buscando algún espacio, algún lugar, y bueno, surgió esta, que es la sede del Eximed, para que, bueno, para que podamos seguir funcionando acá como una sede, digamos, porque el hogar se llama igual, tiene el mismo funcionamiento y las mismas características, pero en otro lugar, acá en San Carlos Centro. ¿Cuál es la dirección correcta, exacta? Sería Rivadavia, en 1471, donde antes funcionaba el Inmex. ¿Y tienen capacidad para cuántos abuelos? Para 14, 15 abuelos. Vemos que hay habitaciones individuales y habitaciones dobles. Exacto, sí, habitaciones compartidas y habitaciones individuales también, dependiendo de la demanda del paciente y de la demanda también y de los requerimientos del familiar, porque muchas veces algunos prefieren que su familiar esté solo, o muchas veces no tienen inconveniente en que la comparta la habitación con otros pacientes. ¿Quiénes pueden venir a hospedarse? ¿Porque deben valerse por sus propios medios? ¿Todas aquellas personas que tengan inmovilidad o que tengan alguna movilidad o alguna dificultad motora pueden hacerlo? No, por lo menos, nosotros, por ejemplo, allá en el sur, trabajamos con... No hay problemas, recibimos todos los pacientes, pero como explicaba Analia hoy temprano, depende el tratamiento específico que necesite el paciente, pero por el momento no hay. Si las chicas están capacitadas, no hay problema, según cómo se deberá trabajar. ¿Podemos saber algún número de contacto? Sí, el de Gladys, 3404-411-1081. Bueno, Analia, las dimensiones del edificio y las características encajan a la perfección en cuanto a la necesidad que tenía un geriátrico que funcionaba o un hogar de funcionar en este lugar. Sí, es como lo hablábamos recién fuera de cámara y de micrófono. Sí, un poco cumple con los requerimientos, los requisitos que necesitamos para funcionar, para la habilitación municipal. Esto ya venía funcionando para la atención médica, entonces, bueno, por ahí tiene algunas características similares con lo que es el funcionamiento de una institución para adultos mayores. Entonces, bueno, eso también nos facilitó un montón poder, digamos, completar la parte de edilicia y ya comenzar a funcionar a partir del 1 de febrero. ¿Qué apuesta la de ustedes? No digo, porque en estos tiempos donde uno es cuidadoso del recurso, se siguen agrandando y también, digo, con inversiones que implica trasladarse, alquilar, meter más televisores, más mobiliarios. Sí, claro, por eso te decía al principio que, bueno, un poco responder a la demanda. Lamentablemente tuvimos muchas necesidades, muchas familiares que solicitaban, digamos, en virtud de los servicios que brindábamos en San Carlos Sur, decir, bueno, necesito alojar a mi paciente y no teníamos más cupo, porque también San Carlos Sur tiene sus requerimientos y sus, digamos, las exigencias para que podamos funcionar allí. Nos íbamos a exceder en los límites que podíamos tener de pacientes. Entonces, bueno, por eso es que buscamos otro lugar y, bueno, ya vamos a comenzar a funcionar acá. Bien, reiteramos, ¿tiene capacidad para cuántos abuelos el lugar? Para unos, entre 14 y 15 pacientes aproximadamente. A partir del 1 de febrero ya van a venir 6, vamos a ingresar a 6, que, bueno, era lo que estábamos excedido en la otra institución para, bueno, para poder funcionar de la mejor manera. Vemos que se está trabajando contrarreloj, que están los electricistas, los pintores, todo, para que mañana esté todo impecable. Sí, exactamente, pero ya estamos ahí, estamos ahora, gracias a Dios, estamos a punto ya. Sí, no sé. De comenzar, de comenzar. Ya no queda nada. Obviamente, estamos en una pandemia. ¿Se trabaja de manera especial por protocolos en cuanto a las visitas que pueden tener los abuelos? Sí, sí, por supuesto, desde el principio de la pandemia, sí, se respetan los protocolos, estamos hablando de pacientes y de personas de riesgo, entonces, tanto las personas que trabajamos en la institución, como, por supuesto, los adultos mayores, necesitan de que los cuidemos y cumplir con los protocolos. Así que, bueno, actualmente estamos otorgando turno para las visitas, para que eso se pueda organizar, para que no haya tanta aglomeración de gente en los espacios, para que los espacios también puedan estar acondicionados con la ventilación suficiente. Bueno, después para la persona, los cuidados necesarios de la utilización del barbijo, la higiene en las manos, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que ya venimos implementando en la otra institución, también se van a implementar acá cuando empecemos a funcionar. Dos últimas. Hay muchas familias que dicen, en realidad yo quiero tener a mi papá o a mi abuelo porque ya no lo puedo cuidar en un lugar contenido, pero solamente a la noche. De día él tiene sus actividades, tiene sus lugares, que frecuenta. ¿Es factible llegar a un acuerdo con estas familias o tiene que permanecer el abuelo acá las 24 horas, los 7 días de la semana? La realidad es que no ocurre esa demanda, digamos. La demanda siempre es el cuidado completo del paciente. Ya te digo, porque son personas solas, que la mayoría de las veces tienen accidentes domésticos, de que se caen, de que necesitan de cuidados permanentes. Entonces la situación que vos planteás no ocurre, porque por lo general, ya te digo, siempre necesitan cuidados permanentes. ¿Y algún abuelo que, no sé, un domingo la familia lo quiere llevar a almorzar con ellos o algún sábado lo quiere llevar a almorzar con ellos? ¿Por este protocolo no se puede o hay excepciones? Sí, sí, se habilitan y se permiten las visitas, siempre y cuando también cumpliendo determinadas exigencias de la institución, se le hace firmar alguna documentación, digamos, que acredite que se retira el paciente en el horario, después, bueno, con la responsabilidad del paciente que lo retira. Sí, por supuesto que pensamos también que es el bienestar de la salud psicoemocional del paciente también, poder tener contacto con la familia.